10 de la mañana, ruido de ciudad, levántate cariño, hoy quiero ser tu héroe. Pesan los anillos, pesa la razón, hay fiebre en las rendijas de esta habitación. Un millón de sueños dorados como el sol, hundidos en el fondo del mar Cantábrico. Has tocado fondo, tienes que parar, súbete a mis brazos, hoy voy a ser tu héroe. Deja de llorar y sal de tu interior, súbete a mi aliento, puedes confiar en mí. Ríos de silencio en el televisor, cenizan las caderas del mundo exterior, cosida en la manga la flor de la desilusión. Hoy, todo va a cambiar, hoy seré ladrón de penas en la arena. Soy tu ángel protector, de plata y de sudor, mi corazón. Ríos de silencio en la arena. Siempre quedará la mañana de mañana, lo dice la canción, lo dice el corazón, lo dicen las palabras del viejo cantante de rock. Ríos de silencio en el televisor, revisan las caderas del mundo exterior, cosida en la manga la flor de la desilusión. Hoy, todo va a cambiar, hoy seré ladrón de penas en la arena. Soy tu ángel protector, de plata y de sudor, mi corazón. Gracias.